¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos, una de las misiones de la semana 13. Esta misión nos dice lo siguiente. A ver, aquí está. Y nos va a decir, colímpiate debajo de un arco desértico, viaducto de vaso o puente cubierto. Así que vamos con el intro y les enseño nuestras ubicaciones. En este caso vamos a venir a esta ubicación. Les enseño el mapa exactamente. Es aquí, a esta parte. Y lo que vamos a necesitar son los lanzatelarañas de Spider-Man. Esos los vamos a poder encontrar aquí. No tienen que irse abajo del puente, sino que venir acá. Para poder hacer el desafío nos tenemos que columpiar por debajo del puente. Pero hay más ubicaciones para hacer este desafío. Ahí está. Nos columpiamos y otra vez por debajo. El chiste es que tenemos que pasar por acá. Tarda en dar el desafío, así que no se preocupen. Otra de las ubicaciones para poder hacer este desafío es el puente alto. Es el puente que tenemos aquí exactamente. Les enseño en el mapa. Es aquí. Simplemente pasamos por debajo y con eso tendremos nuestro desafío. La ubicación de los guantes o los disparadores los vamos a tener aquí exactamente. Simplemente los tomamos y con eso nos columpiamos. La tercera ubicación para este desafío es el arco de piedra. Es ese arco que tenemos aquí enfrente. Y la ubicación para los disparadores de telaraña va a ser aquí. En esta zonita. Miren como ven. Aquí ya las marca. Venimos y lo tomamos. Les enseño la ubicación. Aquí tomamos los disparadores. Y aquí vamos a tener que hacer el desafío. Nosotros simplemente nos vamos lo más rápido que podamos hacia allá. Y tendremos que pasar por debajo del arco para poder así tener nuestro desafío. Ahí está. Como ven. Desafío completado. Bastante rápido y sencillo. Entonces amigos. Espero este video les haya servido bastante. Ya saben que si les gustó. Me ayudaron mucho dejando su manita arriba. Compartiendo con sus amigos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.